Todo se hace fácil, en la mejor compañía, el mejor café, el mejor café de Honduras, se sirve en BTV, disfruta tu café, café caliente, café caliente, el mejor café, se disfruta en BTV. Hola, soy Eduardo, pastor de Vida Abundante en Tegucigalpa. Y quiero decirle hoy, no se olvide de los demás, no se olvide de compartir. Ante la amenaza, instintivamente reaccionamos y nuestro instinto es la autopreservación, el salvar nuestras propias vidas. Más quiero decirle, insistirle, no nos olvidemos de los demás. Dice Hebreos 13 en el verso 2, no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Acuérdense de aquellos que están en prisión o quizás que hoy están aislados, como si ustedes mismos estuvieran ahí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. En otras palabras, para resumirlo todo, no se olviden de los demás, de aquellos que ahora mismo están pasando necesidad. ¿Qué maneras puede tener usted hoy para ser de bendición para otros, para ser las manos de Dios para otros en medio de esta situación que estamos viviendo? No importa cómo usted la está pasando, yo sé que siempre hay algo que tenemos para compartir, porque el compartir no es una cuestión de cantidad. El compartir es una cuestión de corazón. Así que le pido que piense, le pido que le pida dirección a Dios para que pueda saber cómo puede ser de bendición para otros. Oremos juntos, Dios te damos gracias, gracias porque tú eres provisión para nosotros, porque nos ha garantizado comida hoy, nos ha garantizado provisión para este momento. Y tenemos la certeza de que no nos dejará solo. Ahora Espíritu Santo, muéstranos en qué forma nosotros podemos ser tus manos, tus pies, ir a otros y ser tu bendición para esas otras personas. En esta semana, en este fin de semana y en las semanas que vienen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y quiero recordarle que la clave para la vida es mantener higiene en las manos, higiene en la mente e higiene en el espíritu. Le bendigo hoy. Bienvenidos sean a Café Caliente, pues después de escuchar esas palabras tan bonitas a nuestro querido creador. Le damos bienvenida a usted, a Café Caliente. Si usted está desayunando, pues muy buen provecho tenga usted. Gracias por permitirnos estar en su casa. Y por supuesto, hoy tenemos temas importantísimos para usted, para que se informe. Y por supuesto, chismecitos divertidos, para que pasemos un rato a menos. Buenos días, Circe. ¿Qué pasó? ¿Por qué me quedo yendo así, Circe? Óiganme. Qué raro se escucha. No, no inició Luis con él. Buenos días, buenos días, buenos días. Gente hermosa, gente preciosa. Le cedo el saludo. Usted, bienvenido una vez más a Café Caliente. Hoy es miércoles, señores, celebramos el Día Internacional de la Tierra. Qué mejor manera de hacerlo que cuidándola, porque es nuestra única casa, Luisito. Definitivamente, ¿verdad? Bueno, hablando sobre los buenos días que normalmente doy en el programa, acuérdense que hoy es miércoles. Entonces, hoy no es ni viernes, ni lunes. Estoy como en neutral. Entonces, por eso, anda con la batería baja. No, ya no vamos a poner activos. No, anda con la batería baja. Usted inició con el buenos días, bienvenido. No, pues, si es que venimos a irse de agradecerle a nuestro Padre Celestial. Como en batería, lo dijo, pues. Vaya, pues, buenos días, Honduras. Sean bienvenidos a Café Caliente. Ahí, así está bien. Qué bonitas las palabras que dijo el pastor el día de hoy. Bueno, aclarando también a todas las personas que están en casa, el hecho de recalcar que debemos de ser personas condescendientes, personas con buen corazón, aportar ese granito de arena y también brindarle la mano solidaria a las personas que más lo necesitan en esta temporada de cuarentena. Luis, a veces como que martillamos y martillamos en el mismo lugar y le regañamos a las personas que están en la casita, pero definitivamente es necesario que entendamos que debemos de ser condescendientes de las personas que están en casa. Claro que sí. Por supuesto, muy importante lo que usted acaba de decir. Hoy se celebra el Día Mundial de la Tierra. Por supuesto, estamos en casa. Y yo sé que qué mejor regalo en el 2020 para todo el planeta Tierra que quedarnos en casa sin contaminación. Y pues, qué bueno. Imagínese. En serio. En serio. Miren, aquí nos están diciendo que Circe se ve más bonita de este lado y yo me miro más guapetón de este lado. ¿Ah? ¿Qué están haciendo? Ahorita están preparando algo. No me la hacen buena ustedes. Aquí. Ahí. Señoras y señores, hoy se viene muchas sorpresas. Vaya, dele. Míreme. Espéreme, para este lado. Solo me parece el pelito rojo. Ustedes, Anaraná. Bueno, usted sería como pebeos, ¿no sería? No, idéntico, idéntico. Ay, me encanta porque vamos a hacer... Sí, ya sé. Traemos sorpresas. Usted en casita no se puede perder. Hoy café caliente porque se vienen cosas muy divertidas, por supuesto. Y vamos a tener recetas porque Dianita ya está lista por la cocina. Diana, muy buenos días. Buenos días, Vilma y Pedro. ¿Cómo están? Un placer saludarlos y buenos días a ustedes en casa. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Como lo decían mis compañeros, el Día Mundial de la Tierra. Un día mundial de la Tierra bastante peculiar porque estamos en confinamiento, estamos pasando por una situación dura, difícil para toda la humanidad, pero la estamos sabiendo sobrellevar. Lo importante de eso es portarnos bien, portarnos bien con el planeta, que es la única casa en común que tenemos. Hace 50 años, imagínense, se hacía la primera marcha para hacer conciencia de la falta de responsabilidad que existía en los seres humanos con los recursos naturales. La contaminación, el smog, tantas cosas que de verdad nos vienen a afectar. Hace 50 años, imagínense ahora, hasta esas instancias, cómo hemos llegado. Esto es increíble de verdad y es bueno, pues dentro de todo lo que cabe, este confinamiento en casa porque la tierra se recupera. Pero eso sí, señores, cuidemos nuestros bosques. No quememos los bosques porque ahí sí estamos terminando con lo poco que nos queda. Chicos, me encanta, es un día muy bueno hoy y como también bien lo mencionaba Luis y Circe, por ahí vamos a tener un par de recetas buenísimas que usted debe tomar en cuenta ahí en casa. Usted se va al refrigerador, tal vez no es el día que le toca ir al supermercado y dice, ¿qué tengo por ahí? Vamos a utilizar todo lo que tenemos guardadito y va a ver usted que puede preparar un almuerzo muy rico con eso. Así es, Diana, y mira, qué interesante. Que, pues hablando un poco del Día de la Tierra, qué mejor regalo el que le hemos dado a la tierra para este cumpleaños, mira. ¿Qué? ¿Cuál regal? Está bajando, está bajando, está en casa, se ha bajado la contaminación a nivel mundial, tantas cosas buenas que están pasando para la naturaleza y por supuesto para el planeta Tierra que yo creo que ya días nos le hacíamos un buen regalo a la Tierra y ahí está. Y aún así... Y espero que dure bastante para que se recupere más. Vamos a llorar aquí Luisito. No, imagínese, definitivamente también es una de las cosas bien interesantes recalcar el hecho de... celebramos el Día de la Tierra de manera también negativa porque hay incendios, hay personas que no tienen conciencia, que le meten fuego a los bosques, que no siembran, que talan, que botan basura, que malgastan el agua. Hay cantidad de cosas que hacemos, inclusive sin darnos cuenta, Luisito, y la gente no tiene conciencia. Estamos matando nuestra tierra y no nos damos cuenta. Sí, por eso, pues tal vez unas personas creen en que el COVID-19 es un llamado de la madre tierra para que nosotros nos quedemos en casa y dejemos de dañar nuestro hogar, que como dijo Diana, solo tenemos uno y pues hay que cuidarnos. Es un castigo de la tierra, de verdad. Es un castigo de la tierra para que nosotros cuidemos nuestros recursos que son para nosotros mismos. Como, por ejemplo, imagínense, las personas queman los bosques y los bosques son los que nos dan el aire. Si no tenemos bosques, ya no vamos a respirar, señoras y señores. Así de sencillo. Y, por supuesto, el agua que está vital para nosotros, que no podemos vivir sin agua y también la contaminamos. Entonces, qué mejor opción que quedarnos en casa y usted desde ya lo invito a que hoy, desde hoy en adelante, usted recicle, usted plante, si puede, cerca de su casa una plantita. A mi abuela, de hecho, le encantan las plantas. Ahí tiene el porch de la casa con plantitas. Y, bueno, qué mejor. Sí, lo que le voy a decir yo, el día de hoy, yo sé que va a molestar a muchas personas ahí en casita, pero yo he visto bastante en redes sociales personas que suben fotografías con una piscina enorme y el agua definitivamente no está para malgastar, señores. Yo no quiero decir... Ay, Circe, Circe, sí, es una exagerada, que no sé qué, que no sé cuánto. Como Circe, en una chiquita, que da cheque. Pero, no, nada que ver. Mentira, Circe, mentira. No, miren, yo les digo algo. Yo digo... Me meto a que el bien. Te dura la piscina grande, por ejemplo, a esa persona que tiene. Si tienes el cuidado, te puede durar mucho más de 15 días. Es correcto. Y no solo... Uy, cuidado, permítame. Y no solo el hecho de tener esa piscina... Yo sé que hay gente que es bien botarata. Botan el agua, que es un contento. Y por eso es que hay que tener cuidado y entiendo lo que dice Circe. Pero para aquellas personas que tienen su piscina grande en casa, la gente que la cuida bien, que pone los químicos de manera adecuada, que está clorando diario, no tiene ningún problema de estar cambiando el agua tan seguido. Tampándola incluso para que no caiga sucio. Sí, me gusta también esa parte que les ponen su capota. Y miren, ahorita con tanta quema en los bosques. Yo tengo una piscina pequeña en la casa para el niño. Me da a veces colerita salir al patio en la mañana y encontrarme el montón de hollín y cenizas tiradas por todos lados. Entonces, eso sí viene a afectar lo que decía Circe, el hecho de que queremos tener el agüita en la piscina porque qué calor es el que está haciendo. Sí. El calor está tremendo. Pero sí, es cierto, hay que tener cuidado y conciencia. Y reciclemos el agua, gente. No sé si recuerdan, ahí en Casita, yo cuando comenzamos, Diana, la Semana Santa, yo di como tips para el agua de la piscina, por ejemplo. Sí, la mar, dijo usted. Sí, sí, ajá. Si usted tiene sucia la piscina, ya después de 15 días que ya no se puede utilizar, úsela para lavar el patio, para arreglar las plantas, para el baño, tantas cosas que se pueden hacer con el agua y reutilizarla para que no se desperdice. Aunque usted con... Con una pailita. Con una pailita, usted anda como en una piscina olímpica. Pero miren, a mí es chiquita, me dice chiquier, estamos bien aquí. Sí, no, perfecto, miren. No me toca que estamos en cuarentena. Óigame, ¿qué les parece mejor si nos vamos a qué pasó un día como hoy en la historia? Bueno, les cuento que un día como hoy, bueno, es el Día Internacional de la Tierra. Un día como hoy del año 1970 en Estados Unidos se fundaba el actual Día Internacional de la Madre Tierra. Cuando por entonces millones de personas, incluidos también los estudiantes, de todos los niveles, se manifestaron a nivel nacional en contra de la difusión. El fundador de este día, Gaylord Nelson, quien más tarde fue senador de los Estados Unidos para el estado de Wisconsin, propuso la primera protesta ambiental a nivel nacional con el objetivo de interpelar a los políticos y forzar el asunto en la agenda nacional. Finalmente, el 22 de abril de 1970, 20 millones de estadounidenses tomaron las calles, parques y auditorios para exigir un medio ambiente saludable. Ahí estaba lo que sucedió un día como hoy en la historia. Gente, cuidemos nuestro planeta, cuidemos nuestra tierra, démosle amor porque es nuestra casa, señores. Y esto fue un día como hoy. Continuamos más aquí en Café Caliente. Nos vamos con Luisito. Así es, Circi, es que precisamente como lo mencionabas, hoy celebramos el Día de la Tierra desde 1970. Por supuesto, una buena iniciativa para cuidar nuestro ecosistema. Y desde ya lo invitamos a usted a que nos pueda comentar en nuestras redes sociales, en Facebook, Café Caliente, en Instagram, Café Caliente BTV y por supuesto a nuestras líneas de WhatsApp. Mándenos un mensaje, díganos qué hace usted para cuidar la tierra y por supuesto, cómo celebraron en tiempos pasados o en años pasados el Día de la Tierra porque sé que los niños hoy se disfrazan, ¿cierto? Y todas estas cosas y celebran y salen a marchar en conmemoración a la marcha que se dio en 1970. Pero para eso, preparamos una nota muy especial para que usted se informe. Bienvenidos a la cocina de Café Caliente. Ya estoy lista acá para todos ustedes con un batidito que deben tomar en cuenta para los desayunos, señores. Así es, el batido de hoy pues lleva una fruta que a muchos nos encanta y se trata del melón. Ya aquí voy un poquito avanzada, si ustedes se fijan, ya tengo mi melón seccionado solo para sacar los cuadritos que de esa manera se hace más fácil para preparar el delicioso batido que tengo para hoy. Ustedes en casa, pues se preguntarán, ¿el melón para qué sirve? Recuerden que la mayoría de recetas que les estamos llevando a ustedes desde acá, de la cocina de Café Caliente hasta su casa tiene mucho que ver con lo que tenemos ahí guardadito en nuestra refri y lo que les puede a ustedes servir para aumentar pues sus defensas. Recuerden que debemos estar al 100% para enfrentar esta situación que estamos viviendo actualmente y estar fuertes, que es lo primordial. Para la gente que hacemos ejercicio, el melón es muy bueno porque tiene poco aporte calórico y de paso le ayuda mucho para el adelgazamiento. También ayuda para el estrés, también la formación muscular y si lo combina con leche, pues mucho mejor porque le sirve bastante como un batido antes del entrenamiento y así usted pues comienza su mañana de muy buena manera. Vamos a preparar un desayunito express, así como lo decía al inicio la receta express. Vamos a sacar el melón de esta manera, la comidita del melón, lo vamos a ir sacando. Ustedes en casa pueden calcular. Yo voy a hacerlo aquí con medio melón. En casa ustedes pueden calcular más o menos cuánto quieren hacer de este batido para toda la familia. Aquí sigo sacando, pero se preguntarán con qué más Diana va a combinar este melón. Acá tengo ya también los demás ingredientes que me van a servir para este batido pues bajo en calorías y por supuesto muy bueno para la salud de todos. Acá si me acompañan mis compañeros de cámara, tengo el yogurt natural, vamos a utilizar yogurt natural sin sabor, aquí está. Vamos a usar miel, miel o jarabe, como usted quiera, puede usar cualquiera de esas. Y una taza de leche que ya la tengo aquí también lista para comenzar a preparar este delicioso batido que yo estoy segura que a muchos les va a ayudar en casa. Bueno, ahí estamos ya sacando el meloncito y vamos a comenzar de esta manera a pasarlo directamente a nuestra licuadora. ¿Crees? Dice Luis que, no, así como lo dijo, voy ahí, voy ahí con el meloncito, claro que sí. Ustedes pueden utilizar, pues, que le ponga carnala para que no coman, no, no, no seas malo, el muchacho alérgico. Usted puede utilizar el tipo de melón que quiera, les recuerdo que, pues, acá estamos nada más dando ideas a todos ustedes para que puedan llevar una dieta saludable en casa. ahí tenemos la comidita de medio melón, señores, riquísimo para nuestro batido de hoy. Hoy, miércoles, ¿cierto? Miércoles, ni viernes, ni lunes, dice Luis por ahí. Ya quiere que sea viernes, no entiendo para qué, pero bueno. Vamos a poner la leche. Ojo, ponga mucha atención. Recuerden que es importante pues poner poco. Tiene que ser menos la cantidad de líquido que dé la fruta para que nos quede espesito para los que les gusta de esta manera. Vamos a agregar también el jarabe o la miel de esta manera para que quede dulce también. A Luis le gusta muchísimo con miel. Él si le pudiera poner miel a la carne lo haría. Y vamos ahora a agregar el yogur. Aquí lo estoy haciendo al cálculo. Usted sabrá cuánto le quiere poner. Bueno, yo le voy a poner tres cucharaditas de yogur y ahora ya estamos listos para preparar entonces nuestro delicioso batido. Pendientes ahí en casa. Vamos a estarle llevando a ustedes más de estas recetas buenísimas que le pueden servir por supuesto para toda su familia. Vamos a dejar que se revuelvan muy bien todos los ingredientes y así quede de manera uniforme el batidito de hoy. Para completar nuestro delicioso desayuno de la receta express por acá tengo unas tostaditas de pan que usted puede fácilmente si tiene mantequilla de maní en su casa le pone mantequilla de maní que recordemos que es muy buena nos ayuda muchísimo para la musculación y para darnos más energía a las personas que hacemos ejercicio para los que no pues les cuento que también si usted quiere una fuente de energía en la mantequilla de maní lo puede encontrar ahí estamos listo delicioso aquí están las dos tostaditas ya preparadas nuestro batido de hoy también vamos a servirlo riquísimo para que ustedes en casa pues lo puedan probar de qué manera también les recuerdo que es importante que por el ojito entra todo así que vamos a hacerlo todavía más bonito para esa persona que tanto queremos y aquí tenemos un desayuno bastante completo un desayuno que le puede servir a usted a usted que quiere bajar de peso a usted que ha abusado tal vez un poquito de las frituras de comidas que no muchas veces son adecuadas esta es una excelente opción para disfrutar y para sorprender también a esa persona que tanto quiere se la puede llevar al cuarto para que coma allá en su casa aquí tenemos ya entonces nuestra receta express de hoy para aquellos que nos encanta también hacer ejercicio y después de este buen desayuno hacer ejercicio señores y a continuación nos vamos directamente con la rutina preparada por el coach Kevin Flores para hoy i kind of like you y a continuación y a continuación y a continuación Gracias por ver el video. 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 Es Leo. Te absterá un momento de realidad y serás, verás que muy feliz. Continúa con más aquí en la Casa de Café Caliente. Gracias. Y a Circe, que muy, muy buen dato ese para la gente que siempre se rige por cómo le va a ir de acuerdo a las estrellas. Yo sigo acá desde la cocina preparando la receta de almuerzo de hoy. Le vamos a dar rapidito un avance a ustedes de lo que vamos a tener. Se trata de un chapsuy vegetariano alocatracho. Acá vamos a utilizar algunos de los ingredientes que nos sobraron ayer. Recuerden que ayer con el pescadito le pusimos zanahoria y también pataste. Entonces, lo que nos sobró de acá, vamos a utilizarlo y con otros ingredientes. Ya estoy armando aquí cómo más o menos va a quedar la cocina para preparar la segunda receta. Pero desde ya le invito a usted que está en casa, a usted que nos está viendo también por medio de todas nuestras plataformas, también lo hace por el Facebook Live, a que se mantenga conectado con nosotros en Café Caliente. También nos puede llamar, se puede contactar con nosotros por medio de nuestro WhatsApp, que también ya está habilitado para que nos envíe las recetas. Recuerden que yo no soy una experta en cocina. Yo estoy nada más aquí pues mostrando algunas de las habilidades que tengo gracias a mi abuelita. Y así nos compartimos recetas ustedes conmigo, también yo con ustedes. Y tenemos una conexión todavía más directa. Así que hágalo por medio de nuestras plataformas, ya lo saben. Café Caliente nos encuentra en Twitter, también nos encuentra en Facebook y en Instagram. Y por supuesto, acá por medio de BTV, somos todos. Ya con esta invitación y armando acá la cocina de lo que vamos a tener, ¿qué les parece si nos vamos a la pausa comercial? Pero no nos cambien porque ya regresamos con más de Café Caliente. Me gusta más la versión de Blanca Nieve de Live Action, pero está bien Luis, está bien, está bien. Vamos a seguir entonces con nuestra receta de hoy. Bienvenidos nuevamente a nuestra cocina, este rinconcito del sabor acá. Y pues que este segmento llegue a ustedes gracias a ese delicioso ingrediente que no puede faltar para sus comidas. Me refiero al Naturísimo. Aquí está, miren nada más. Naturísimo, el sazonador completo que usted debe tener siempre en cuenta en casa para las carnes. Y hoy, hoy que precisamente no vamos a utilizar ninguna carne, también nos sirve para condimentar nuestro Chapsui vegetariano de hoy. Les recordaba anteriormente, pues que teníamos bastantes cositas ahí en la refrigeradora y que no queremos desperdiciar. A veces nos da un dolor tener que botar ciertas cosas. Todo usted lo puede reutilizar. Eso, eso que le sobró, lo puede hacer y ayer que cocinamos con bastante, bueno, teníamos ya brócoli, la zanahoria, el pataste. Esto nos va a servir, por supuesto, para preparar nuestro delicioso platillo. Acá tenemos también un poquito de cebollina que antes, bueno, cuando los chicos estaban en su segmento, estaban avanzando acá en la cocina, cortando un poquito y la cebollina le da un toque exquisito y delicioso. Aunque sea un Chapsui, pues, catracho, recordemos que viene del Medio Oriente y vamos a utilizar, pues, varios ingredientes. Acá ya tengo cortaditas las verduras. Vamos a utilizar salsa de soya, que es importante, la soya no puede faltar. Vamos a usar un poquito de harina. La harina también es básica para darle una consistencia riquísima a este plato de comida. Por acá tengo ajo, pero les recuerdo que con el Naturísimo usted no necesita, pues, más ingredientes. Acá lo tiene todo con el Naturísimo de Maggi, que nos está ayudando, por supuesto, a sacar mucho mejor nuestro plato de hoy. Y, por supuesto, el tallarín de arroz, le vamos a dar ese toque oriental y hemos decidido utilizar tallarín de arroz. El tallarín de arroz que está hecho a base de agua y harina y que, por supuesto, está rapidito. Por acá tengo previamente, pues, caliente el agua en la olla y vamos a introducir los tallarines. El tallarín de arroz, señores, está rapidito. Usted se va a fijar ahí en casita. La gente que lo ha preparado también, no me deja mentir, sabe que este tallarín está más rápido que cualquier otra pasta. Aquí lo tenemos ya. Vamos a cortar el último ingrediente que nos hace falta. También tenemos caliente la sartén para nuestras verduras. Vamos a comenzar con la cebollina. De esta manera. Vamos a preparar algo muy rico. Brozy, ¿dónde está mi...? Bueno, que me voy a desaparecer un poquito. Aquí está, Brozy, qué barbaridad, me la habías escondido. Acá tenemos ya. Entonces, vamos a calentar, a darle saborcito al aceite que tenemos acá. Ahora, mientras tanto, vamos avanzando con el chile dulce, porque también teníamos este chile dulce ahí. O sea, si se quedaba un ratito más en la cocina, en el refrigerador, podría arruinarse. Así que no, señores. Lo importante de esto es ahorrar, economizar. No estamos en tiempo de desperdiciar. Comen, Chapsu, y dicen allá nuestros compañeros en el máster. Vamos a ver si les dejamos. No sé, tienen que pedirle aquí a Teddy y a Brozy, que son los dueños. No sé. Ay, para todos, ay, mi amor, tranquilo. Ahora sí, ¿qué pasó, Teddy? ¿Tenés ganas? ¿Ya tenés hambre? ¿Tenés hambrita? Sí, qué lindo. Bueno, aquí vamos a preparar, a seguir pues con nuestro platillo. Ya está calientito acá la cebollina y vamos a lanzar entonces, lanzar digo yo porque lo hago de esta manera, me da miedo el aceite. Sí, no, no, más quemadas no, por favor, me quemo acá y me quemo en mi casa también, Luis, tienes toda la razón con eso. Vamos con las verduras. Ahí está la verdura, vamos a darle vuelta. A mí me gusta ponerle por último, por ejemplo, las verduras que están pues rápidamente, como por ejemplo el chile dulce, que en este momento ya lo estoy cortando aquí para agregárselo. En el chapsui, en algunas ensaladas, no sé ustedes, a mí, señores, me encanta que la verdura quede un tanto crujiente, aparte que mantiene sus propiedades. Con el agua hervida, pues, se le van bastante de las propiedades que necesitamos y pues necesitamos estar bien y nosotros al 100%. Agregamos el chile dulce también. Ahí está, vamos a darle vueltecita. Mientras está un poquito por acá, lo tapamos, por supuesto, ¿para qué? Para darle chancecito. Y acá vamos a ver cómo va, miren, ¿qué les dije? Es rapidito. El tallarín de arroz es cuestión de minutitos para que esté. ¿Cuánto tiempo llevamos? Bueno, son como cinco minutos, usted en cinco minutos está preparando este delicioso chapsui vegetariano. Hoy no lleva carnita, pero mañana sí vamos a tener una receta deliciosa con carne que usted no debe perderse. Desde ya, pues, le invitamos nuevamente a que esté pendiente siempre de las redes sociales de Café Caliente, que acá nosotros con mucho gusto les vamos a atender todas sus sugerencias, también las recetas que nos quieran compartir para nutrir todavía más nuestra cocina. Vamos a seguir revisando por acá nuestros vegetales, a taparlos de nuevo. Ya le vamos a agregar el resto de los ingredientes que tenemos por acá, pero vamos a ver cómo va el tallarincito de arroz. Ojo, cuidado con las quemaditas, las quemadas que estaba mencionando, Luis. Me quemo acá y me quemo en mi casa. Ya el tallarín de arroz ya va a estar. Dime, Teddy. Dice Teddy que un tip, un tip que muchos utilizan es que lo lanzan a la pared para ver si ya está. Sí, también lo he hecho. Vamos a probar aquí, mira. Mira, se queda pegado. Ya casi está el tallarín de arroz. Y ustedes en casa, gracias por siempre preferir Café Caliente y, por supuesto, nuestra cocina. Recordándoles que yo chef no soy, ¿verdad? Pero aquí estamos aplicando un poquito del conocimiento que la vida nos ha regalado y la manera también en la que a lo largo de los años he consentido a mi familia, a mis hijos, más que todo. Y bien, con esto, ¿qué les parece si rápidamente nos vamos a la pausa comercial? Antes de ir a la pausa, quiero que se fijen cómo voy a mezclar ya algunos de los ingredientes para que se vaya cocinando mejor nuestros vegetales. La salsita soya. Vamos a ponerle el delicioso sazonador. Recordemos que acá tiene todos los ingredientes que usted necesita. No necesita estar buscando ni cortando ajos ni matándose tanto en la cocina. Con eso, usted ya tiene para preparar algo delicioso. Por supuesto, gracias a Maggie. A Maggie hizo un naturísimo, el sazonador completo que nos puede faltar en nuestra cocina. Es un aliado espectacular. Vamos rápidamente a agregar un poquitito de harina. Vamos a ver. Un poquito nada más. Es para la consistencia. Vamos a ver. Y si a usted le gusta muchísimo, muchísimo el ajo como a mí, se puede agregar un poquito más. Ese no es ningún problema. Ahora sí, ya se están preparando nuestros vegetales orientales para nuestro delicioso chapsuit vegetariano de hoy. ¿Huele rico, Luis? Bueno, entonces a disfrutar de esta deliciosa receta. Mientras tanto, nos vamos a la pausa comercial, pero no nos cambien. Cuando regresemos, tendremos más información y, por supuesto, el plato de hoy terminado. Más información y, por supuesto, el plato de hoy terminado. Continuamos con más aquí en la Casa de Café Caliente y, obviamente, no puede faltar la segunda parte de Orozco por el día de hoy a continuación. Bueno, les cuento. Comenzamos con Libra. La línea entre lo correcto e incorrecto aparecerá borrosa ante tus ojos el día de hoy. Así que tienes que ser determinante, mi querido signo de Libra. El siguiente oróscopo es Scorpio. Te verás con mucha necesidad de afecto el día de hoy y buscarás la compañía de tu pareja o de tus amigos cercanos. El siguiente oróscopo es Sagitario. Deberás dar la cara otra vez debido a incompetencias ajenas. Se producirá una modificación en tu itinerario y será para mejor. Así que, algo positivo, Sagitario. El siguiente signo es Capricornio. Se aproximan buenos momentos a nivel laboral. Si te lo propones, jornada propicia para alterar la rutina de tu pareja. Ay, 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 mi querido Capricornio. El siguiente signo para el día de hoy es para Acuario. Que tu egoísmo y despreocupación por los sentimientos de los demás no te hagan perder el amor de tu vida. Medítalo, analízalo, mi querido amigo de Acuario. El siguiente signo es Pisces. No todos los días podrás contar con el mismo nivel de efectividad en tus obligaciones o compromisos. No te confíes, dice mi querido amigo de Pisces. Que sigan tomando las medidas necesarias para evitar contagio, porque de eso se trata. No permitir que la enfermedad, no permitir que el virus se propague y así podamos salir y llevar nuestra vida tan normal como era antes. Mariela, nos vamos directamente con vos. Así es Diana, y es que tenemos información importante para todas las personas aquí en la capital. Y es que ya está todo listo y preparado para dar apertura nuevamente. Abrir las puertas de la Feria del Agricultor y Artesano aquí en nuestra capital. Pero Johnny Quito es quien nos da los detalles. Vamos contigo Johnny. Así es compañero, me acompaña el Teniente Coronel Juan Carlos Osorto, ¿verdad? Así es. Coronel, bueno ya prácticamente se reaperturó la feria. ¿Cuáles son las medidas, el trabajo que ustedes están haciendo y la invitación al pueblo capitalino? Bueno, es muy importante y resaltar la preocupación por las autoridades por la apertura de estos locales que son una fuente de aprovechamiento para nuestra población en donde puedan obtener estos productos a muy bajos precios. Fusina como tal es la responsable de velar por la seguridad que se está brindando, tanto en las áreas externas como en las áreas internas, para que la población se sienta en un ambiente seguro y pueda adquirir los productos en el transcurso del día. Teniente Coronel, ¿las medidas de bioseguridad? Es muy importante y ese era el recelo de nuestras autoridades sanitarias de abrir estos centros de abastecimiento, pero resaltando nuevamente las medidas de seguridad que están empleando, me parece que son muy oportunas, muy exigentes y la aglomeración de la gente pues no es la numerosa como se ha observado en otros mercados. Ahora bien, el llamado al pueblo capitalino porque ellos también tienen que venir con sus mascarillas y sus guantes. Es muy importante que si salen de sus casas en el tiempo que les corresponde según su último dígito, vengan con todas las medidas de seguridad, no se preocupen por sus vehículos que van a ver en todas las avenidas próximas a este centro de abastecimiento, a esta feria del agricultor. Van a estar las autoridades competentes, tanto la Policía Nacional, la Policía Militar del Orden Público, todas las Fuerzas Armadas como parte de Fusina, brindando para que todos los vehículos que están en las áreas próximas no tengan ningún inconveniente. Muchas gracias al Teniente Coronel Juan Carlos Osorto. Y bueno, quiero demostrarle, voy a aprovechar la oportunidad de nuestro compañero Carlos Zelaya. Hay una gran distancia en cada puesto. Aproximadamente estamos hablando de dos a dos metros y medio de cada puesto. Asimismo también la diferencia de lugares de las personas que están comprando. Obviamente, si usted lo ve así, algunos puestos vacíos, es porque están realizando este enorme ensayo para que la gente pueda venir a comprar aquí a la Feria del Agricultor y el Artesano. Poco a poco van a ir avanzando las personas a realizar sus compras aquí en la Feria del Agricultor y el Artesano. Bueno, ya lo mencionaba el representante Jimmy Ponce, que aquí estarán abiertos lunes, miércoles y viernes de las 8 en adelante hasta las 5 para poder que el pueblo capitalino haga esto. Y fíjense que voy a aprovechar, dicen que la envidia, pero cuando la envidia es buena, hay que aplicarla. Voy a finalizar este contacto con esto tan hermoso. Es maravilloso, sin duda alguna, pues que el amor a Honduras hay que mostrarlo. Este es nuestro contacto junto a mi compañero Carlos Zelaya. Regresamos a los estudios principales. Muchísimas gracias Johnny por esta información y también por ponerle el toque musical también, talento catracho que encontramos ahí en la Feria del Agricultor. Usted ya lo sabe, están las medidas necesarias para que usted pueda ir a abastecerse a la Feria del Agricultor. Ya mirábamos algunas imágenes también. Y noticias positivas, nos vamos a trasladar hasta la zona norte y es que ya se encuentra nuestro compañero Samuel Coello y nos comenta que acondicionan dos edificios nuevos en el Seguro Social para combatir la pandemia del COVID-19. Vamos con detalles. Gracias compañeros en el estudio, bueno me encuentro con notas positivas en las afueras del Instituto Hondureño de Seguridad Social y me encuentro también con Alan Zavala, él es el jefe de mantenimiento y también de proyectos del IS aquí en la zona norte. Bueno, ya tenemos una fecha establecida y también ya un proyecto para estas nuevas alas que han sido recuperadas y que van a albergar también a varios pacientes con COVID-19. Sí, correcto, muy buen día. El proyecto consiste en la adecuación o rehabilitación de los edificios, de cuatro edificios que habían estado en un proceso de investigación por el Ministerio Público. Y ellos, los mismos fueron liberados para atender esta emergencia de COVID. Estos edificios, tres de ellos se van a utilizar para la hospitalización de pacientes no graves, estamos hablando de alrededor de 150 camas y uno de ellos para la ampliación de nuestra unidad de cuidados intensivos, que serían alrededor de 20 camas más, más o menos. La inversión se hace con fondos propios del instituto, ronda alrededor de los 25 o 30 millones y el proyecto fue formulado por la Sugerencia Nacional de Ingeniería. Todo con personal interno del instituto. Ahora, ingeniero, teníamos, porque la gente le quiere saber esto, porque sabe que hay una situación bastante precaria. ¿Cuándo estarían listos ya estos módulos? Ok, a los contratistas se les está pidiendo una jornada de trabajo de 24 horas, dos, tres turnos, los que sean necesarios, atendiendo a la emergencia. Esperemos de que los edificios estén listos en alrededor de 60, 70 días, más o menos. ¿La capacidad que van a poder albergar ambos edificios? Ok, 150 pacientes para hospitalización no graves y alrededor de 20, 21 camas de cuidados intensivos adicionales. Esto es importante porque también el nivel de abastecimiento que tiene el Instituto Número de Seguridad Social es importante y también la capacidad para mantener a estos pacientes. ¿Actualmente todas las instalaciones están al 100%? Bueno, la idea es dejarlas al 100%. Ahorita los edificios están en proceso de acabados, digamos, y lo que resta para dejarlos en las mejores condiciones. Muchas gracias al ingeniero Alan Zavala. Él es el jefe de mantenimiento y también de proyectos aquí del Instituto Hondureño de Seguridad Social en la zona norte con noticias positivas, ya que estas dos nuevas alas van a albergar a diferentes pacientes que ingresen a esta unidad con sospecha de COVID e incluso que van a poder pasar algunos días de aislamiento. Yo con este contacto regreso a los estudios principales. Gracias, Samuel, por esta información que nos trae desde la zona norte. Y nosotros también tenemos más noticias. Y es que una mujer se dirigía en una motocicleta cuando derrapó por el exceso de aceite en la calle. Y es Pablo Zelaya que nos amplía los detalles. Así es, muy buenas, compañeros, en estudio y a todos los televidentes que nos sintonizan. Estamos ubicados en una de las entradas a la colonia Policarpo Paz. Y es que algunas personas ya han notado que precisamente en esta calle que se encuentra en mi espalda, varios pequeños accidentes se han dado. Y pueden observar en imágenes de mi compañero Luis Carcamo esto. Algunos vehículos que bajan precisamente de esta entrada o de esta parte de la colonia vienen derrapando por toda esta calle. Porque es una cuesta, una pequeña cuesta. Pero vienen derrapando. Algunas personas nos han dicho que es por la acumulación de aceite, que ya el asfalto también está gastado. Lo cual ha provocado que una motocicleta hace algunos minutos invistiera a una mujer que iba transitando por la zona. Ella se encuentra pues algo golpeada. Cabe destacar que no tiene algunas heridas mayores. Sin embargo, pues todavía se encuentra en shock. Algunas personas tratando de revisar a ella para ver cómo se encuentra de salud. Vamos a intentar dialogar con alguna persona. Bueno, mucho gusto. Estamos en vivo. Amigos, ¿qué pasó aquí? No, es que le han tirado aceite allí. Y bueno, está liso. Y por eso cuando venía, pues la moto se barrió y entonces ahí Juan de Mecaí. Sí, es complicado porque vemos que una persona salió afectada. Vemos que no está así como bien lastimada. Sin embargo, es lamentable que una ciudadana, y usted también, pues, por el mal estado de la carretera y por todo esto que me cuenta usted, pues otra persona puede salir lastimada. Así es, sí, porque tienen que ver la autoridad de eso. Porque no mira que eso pasó en mí, gracias a Dios. Pues no hay fractura, ¿verdad? Primeramente Dios que no, ¿verdad? Pero también puede pasar en otras personas y que vengan a rectificar ahí, pues porque este juez leve y que puede ser otra cosa más grande. Muchas gracias a mí. Vamos a ver, tal vez ella nos quiere dar unas pequeñas palabras. Sabemos que está golpeado. Bueno, no, no quiere hablar. Y entendemos, pues, está con dolor, está en shock. Ella, pues, hace poco, hace algunos pequeños minutos, acaba de ser, pues, golpeada por esta persona que no te ha dado sus detalles, que, pues, tuvo un pequeño derrape en su moto por mal estado que se encuentra esta carretera. Que, mire, aquí hay mucha gente que transita, gente que va a hacer sus compras, niños, ancianos. Y es lamentable que algún vehículo pueda perder el control en este sector. Y, pues, esperemos no suceda un accidente muchísimo mayor. Pero esto es lo que acontece. Mira, esta calle, totalmente barrida, derrapada de llantas que han venido con varios vehículos, pues, sin duda alguna, que ha perdido quizás el control, no da ya agarre por parte del neumático. Y eso es lo que está provocando un derrape que no hace efectivo el freno por parte de los conductores. Sin duda alguna, es lamentable. Y este es un llamado para las autoridades, para que tomen carta en el asunto, que vengan a solucionar este problema, bien sea darle una buena limpieza a la calle, para evitar y quitar la acumulación de aceite. Pero también que la parte de las autoridades, pues, también si hay alguna parte de la calle, pues, que ya está dañada, pues, puedan resolver este problema. Porque, sin duda alguna, aquí, aquí se podría provocar, si ya lo vieron, un accidente muchísimo mayor. Una persona salió herida, golpeada, pero esto, si no se evita cuanto antes, esto puede ser algo muy lamentable. O sea, pues, como está lleno como de aceite, esta carretera, esta calle, ese líquido, huele como aceite de carro. Y es que, si algún vehículo tuvo alguna fuga, y sin duda alguna, pues, ha provocado este, esto que está haciendo que los carros pierdan el control. Bueno, esto es lo que acontece en este sector, desde una de las entradas a la colonia Apolicarpo Paz, llamado a las autoridades a que solucionen esta problemática. Este ha sido mi informe. Retorno con ustedes, compañeros. Muchísimas gracias, Pablo, por esta información. Hay que tener muchísimo cuidado cuando andemos conduciendo, y sobre todo, tomar la precaución. Si usted va a pasar por esta zona, pues, ya le dimos a conocer que hay derramamiento de aceite en esa calle. Así que hay que tener muchísimo cuidado, porque es una bajada, y, pues, hay que tener precaución para no causar accidentes también. Qué bueno que la noticia no pasó a más y que la femina, pues, no salió dañada. Nosotros, pues, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y seguimos con más aquí en Café Caliente. Y así como ustedes ven en pantalla, queda terminada nuestra receta de hoy. El chapsuit vegetariano, que muchos pueden tomar en cuenta, ya que hay bastantes personas que dicen, a mí no me gusta la carne. Esta es una muy buena opción, entonces, para almorzar riquísimo en casa con algunos de los ingredientes que ya tenía en el refrigerador. Qué rico, ya está preparado, ya está listo. Y espero, pues, que a mis compañeros les guste también esta receta que está preparada con mucho amor. Desde la cocina de Café Caliente para todos ustedes. A disfrutar de una rica receta. Nos vemos mañana con otra receta más. Ya tenemos más o menos pensado qué vamos a preparar para que ustedes tomen bastantes ideas. Yo sé que por la cuarentena toca estar encerrado, toca también aburrirse, hasta de estar cocinando. Así que lo bonito de esto es tener todavía más ideas para, pues, compartirlas. Si usted tiene más ideas también ahí en casa, puede compartirlas con nosotros por medio de nuestras plataformas. De esa manera estamos todavía más en conexión. Tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, yo desde acá de La Cocina me despido y me voy directamente con Mariela, que tiene algo que contarles. Así de bonito tenemos este espacio para ustedes. Ya lo mencionaba Dianita en Facebook, Café Caliente. Y en BTV, también nos puede encontrar como BTV. Somos todo HN en Instagram y Café Caliente, BTV también en Instagram. Vamos a leer, a dar lectura a algunos de sus mensajes porque este es su espacio. A la línea de WhatsApp, 3182-3948. Y nos dice, buen día. Quiero, por favor, me saludan a mis hijas Valery y Adriana Artiles. Que les encanta ver su programa. Hashtag Princess Challenge. ¡Ay, qué hermosas! Mire, Circe, tiene competencia para Pocahontas también y para la Torre de la Libertad. Sí, qué linda. Qué preciosa Valery. Gracias por mandarnos las fotografías de ustedes. Recuerden, 3182-3948 en nuestra línea de WhatsApp para que usted pueda enviarnos sus mensajes. Y nos ponen que tengan un bendecido día. Set de Café Caliente y Café Sosos. Nuestra querido Café Soso Café Sosa nos mandó pues esta imagen que nos dice, buenos días, ¿cómo siguen con la cuarentena? Ojalá que muy bien. Resistan como puedan, pero no se desanimen. Qué bonito mensaje realmente. Así que para usted, gracias por escribirnos y por mandarnos esos saludos a ustedes también y a los Café Sosos. Aquí están las princesitas. Nos mandaron esta imagen donde están un poquito pues decepcionadas las chicas en una reunión. Saludos a todos, buen programa. Me falta Ana, dice. Así que le mandamos saluditos a Ana también y a ustedes también, Café Sosos. Gracias por escribirnos aquí en su casita de Café Caliente. Recuerden, 3182-3948 la línea de WhatsApp. Dicen para nuestra querida Mom Chess, Diana. Hamburguesas queremos que hagan, porfa, dice. Ya Diana dijo que sí, así que nos vamos a preparar para hacer esas hamburguesitas ricas y llevarles pues esa receta hasta la casita. Recuerden, 3182-3948 y vamos a leer otro mensaje de ustedes también, Café Sosas y Café Sosos. Nos dice, quiero que la guapa de María me la regañe un, me regale un besito. Es que Luis, Luis se puso enfrente de la pantalla, entonces no podía leer. Bueno, entonces le voy a mandar un beso, te me hubiera encantado leer el nombre para mandar el besito. Para donde, para para acá. Pero, ahí está, ahí está el besito. Otra vez, otro besito. Otro besito, porque no salió en la cámara. Que regañe un besito, Mariela. Que le regale un besito. No, es que Luis se puso en la pantalla. Este otro corrector lo tiene. Ahí está. Gracias. Gracias a ustedes por estar contactados con nosotros. Ha quedado saldada la cuenta del regaño. Beso, un quiero. Bueno, y ahora, ¿qué les parece si rápidamente vámonos, vamos a saludar a los cumpleaños de hoy? A felicitar a toda esa gente linda, guapa, que están de manteles largos allá en su casa. Vamos a ir, pues, rápidamente con el primero. Pero nos está avisando, pues, producción, que tenemos un informe especial. Nos vamos directamente con nuestro compañero Samuel Cuello, que tiene algo importante que comunicarnos. Bien, muy buenos días, compañeras, en el estudio de Café Caliente, también a la audiencia de BTV. Uno de los miedos que han tenido todos los hondureños hasta este momento es ver personas morir en las calles por culpa de este supuesto COVID-19. Esta es la información que se nos ha generado al departamento de prensa de BTV en la zona norte, que una persona intentaba ingresar hasta las instalaciones del hospital Leonardo Martínez Valenzuela de San Pedro Sula, y que lamentablemente antes de hacer su ingreso, esta persona no logró su cometido y falleció casi en la puerta de este centro asistencial. Sabemos preliminarmente que es una persona entre los 50 y los 60 años de edad, y además de esto es una persona del sexo masculino. Pero todavía no hay ningún tipo de confirmación por parte de las autoridades del hospital Leonardo Martínez Valenzuela, aquí en la zona norte, y nosotros estaremos también bastante pendientes de lo que ocurra, porque al parecer él venía en su vehículo tipo Pontiac, marca Pontiac, y no pudo ingresar. Lo que sí parece que sí tenemos información es que venía con síntomas de COVID-19, venía con fiebre, también venía con un poco de tos, y además también con falta de aire, falta de respiración, problemas para respirar. Entonces prácticamente esto es lo que ha ocurrido aquí en la zona norte, ya podemos observar gente que incluso con estos síntomas están pues muriendo casi en las gradas de estos centros asistenciales, y lamentablemente pues ya lo que la gente, el miedo que hemos tenido anteriormente de ver este tipo de escenarios que se dan también a lo largo y ancho de Latinoamérica, pues están ya también viviendo aquí en San Pedro Sula. Decirles compañeras y compañeros en el estudio de Café Caliente, que podemos observar que ya los vehículos se fueron, fueron removidos, el vehículo con el que vino esta persona fue removido, y pues ya fue ingresado él, y posiblemente ya esté dentro de las instalaciones de la morgue aquí en el hospital Leonardo Martínez Valenzuela. Podemos observar que también incluso hay gente que está en una de las carpas que ha puesto Copeco en las afueras de este centro asistencial, y bueno, me imagino que ellos tuvieron la oportunidad de brindarle los primeros auxilios, pero lamentablemente esta persona ha fallecido. Siempre BTV haciendo este tipo de comunicados y también brindándole a la gente la idea de que esto es real, el COVID-19 es algo real y que tenemos que mantenernos en nuestros hogares, siempre nosotros manteniendo las distancias, estamos aproximadamente unos 200 metros del hospital, no estamos tampoco nosotros rompiendo ningún protocolo de bioseguridad para llevarles a ustedes esta información, pero para que nosotros sigamos en las calles es necesario que ustedes se mantengan en sus hogares para evitar este tipo de escenarios caóticos que están viviendo actualmente esta zona que ha sido de las más impactadas por COVID-19 en el país. Si no hay consultas, si no hay dudas, compañera, yo regreso a los estudios principales de Café Caliente. Gracias, Samuel. Desde la zona norte, muy importante recalcar que se están guardando las medidas necesarias para llevar la información hasta sus hogares. Y compañeros, también hay una noticia positiva, pues hay un doctor que también se había contagiado de COVID, aún sigue contagiado de COVID, pero se está, ahorita ya salió de la parte más complicada. Y pues muchísimos compañeros, obviamente como parte del grupo de salud, contentos, enfermeras, doctores, colegas, muy contentos, porque él ya está recuperándose de esta pospandemia. No, yo pienso que... Nuestros guerreros que han estado en primera línea, de verdad, que como se les desea siempre lo mejor, lastimosamente no tenemos acá la cantidad de material de bioseguridad para que ellos estén bien resguardados. El doctor Abreu es quien ha salido de la sala de cuidados intensivos y ha pasado a la sala de cuidados medios y esto ha llenado de mucha alegría a enfermeras y a todos sus colegas, pues ha vencido prácticamente la enfermedad. Y acá tenemos el video. El doctor Abreu saliendo de la unidad de cuidados intensivos con COVID va a parar a la sala de COVID-3. Recuperado. Sí, ustedes, porque yo estoy grabando. Ábrale la puerta. No, para adentro. Y usted anda sin botas. Ábrele la puerta a usted. Felicidades, doctor Abreu. Gracias. Ha vencido el COVID. Felicidades. Felicidades, doctor. Vamos, vamos. Qué bonito, qué bonito. Yo también quiero dar un fuerte aplauso también a este guerrero que estaba en primera línea y pues poco a poco está recuperando casi al cienso. Me gustaría que este aplauso llegue hasta España. Tengo una amiga que también estuvo en primera línea luchando, que es doctora, luchando contra el COVID-19 para todas aquellas personas que se infectaron allá en España y ella también resultó enferma. Hoy, Stephanie Portillo está saliendo de la enfermedad, así que un aplauso de verdad a todas esas personas que están luchando y que sin miedo están diciendo presente en primera línea para vencer esta enfermedad. Definitivamente, esas sí son muy, muy buenas noticias y pues qué alegría saber que poco a poco se han recuperado del COVID-19, que ya están en su casita y a seguir guardando reposo y usted también cuídese porque es complicado esta enfermedad, este virus realmente es... Queremos seguir compartiendo más noticias positivas, así que si ustedes también quieren compartir con nosotros, pues compartan que esto es su espacio. Y una de las noticias positivas, chicos, son los cumpleaños del día de hoy. Y vamos a felicitar a Edwin Coello, que está... bueno, qué bonita fotografía. Feliz, feliz cumpleaños del día de hoy, que la pases súper bien. De parte de Café Caliente, un abrazo enorme y que cumpla muchos años más. También... Cristina Rodríguez, feliz cumpleaños para ti. Hermosa, te mando un beso de parte de Café Caliente, nuestro querido compañero Luis. Que la pases genial en este día. Muchísimas felicidades hasta San Pedro Sula, a Walter Ramos, que los cumpla feliz, rodeado de toda su familia. Felicidades. Y feliz cumpleaños a la madre tierra, que el día de hoy nos ha estado cumpliendo años. Y sigámosla cuidándola. Hay que hacer reciclaje en la casa, plantemos una plantita, aunque sea pequeña, ahí en el jardín de la casa. Yo ya le dije a Toti, le propuse una idea que, pues le voy a contar que nosotros, porque estamos regresando a la casa, nos tenemos que cuidar y uno de los cuidados que tenemos que hacer es bañarnos, ¿verdad? Entonces, el pelo, el cabello, se está resintiendo porque no se puede estar lavando todos los días. Entonces, pues yo en mi casa tengo sábila, pero a mi mamá le encanta la sábila. Y ya le propuse a Toti venirles a hablar de lo que yo estoy haciendo para cuidar mi cabello también. Eso sería buenísimo. Y venir a plantar sábilas aquí en el estudio para tener sabilita por ahí. Y en su momento, ¿qué podamos regalarles a ustedes también? Sí, para la piel, para el cabello. Y por supuesto, usted no se olvide de comentar la foto de las princesas challenge que se estarán subiendo en las redes sociales de Café Caliente BTV para que usted nos siga y nos dé sus likes o, pues, diga comentarios. No, definitivamente sí, si no se parece a la Pocahontas. Es igualita. ¿Verdad? Es que mírale ese cabello hermoso que tiene, ¿verdad? Bueno, nos tenemos que ir. Va a ser mañana en punto de las nueve en Café Caliente. Nos vemos. Chau.